mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas y en esta historia que narro la princesa se marcha por creerla mía, hoy no es mía y quizás Romeo Santos presenta Anthony Ibelé mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas por tan creído y ser vivo sobre el mar mi abuelo verdita y que se unir el mar y su nieto es de hielo que no importa un soberbio rendido y sin su amor ya no puedo continuar ahora entiendo que el amor no tiene presión mi mamá y mi dinero, si quisiera no la puedo encontrar si el suelo abatido, si a lo mejor ya se quiere besar me veo una boca dentro del lucido me sigue siendo dormido, pero me desvío di ba mamá pal mamma, no mamá pal mamma microorganismamente... esa su resistencia... ezo como ¡Gracias! ¡Gracias!